hola mis amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren súper bien saludos para todos mis amigos todos mis suscriptores que siempre están viendo los vídeos de su canal original su canal nicaragüense saludos desde nicaragua y bueno que tan seguras son las carreteras en nicaragua prender en bicicleta ustedes ya han visto los vídeos que venimos haciendo mis amigos así que pueden sacar sus deducciones y gracias a dios pues siempre que hemos transcurrido o pasado por varias carreteras ya aquí en managua o fuera de managua buscando el crucero buscando masaya buscando lindirí buscando el mirador de catarina o buscando lo que es la ciudad bellísima de granada han visto todos esos vídeos de carretera en bicicleta en su canal original su canal nicaragüense y han visto que todo pues ha marchado muy bien buenos saludos a todos todos los que están suscritos todos los que están por suscribirse y hacerse miembros de su canal original su canal nicaragüense espero que estén súper bien mis mejores deseos también para los cumpleaños hoy 5 de abril saludos para edras de mías lópez edras de mías lópez que está viendo su canal nicaragüense 5 de abril está cumpliendo años bendiciones mi hermano espero que sigas cumpliendo muchísimos más bendiciones desde nicaragua desde tu canal nicaragüense saludos de parte de juan lópez de la zona 21 de guatemala bendiciones a todos los suscriptores a todos los cumpleaños desde su canal original su canal nicaragüense así es que siguen enviando la fecha de los cumpleaños ahí me tienen que avisar unas dos o tres días antes por favor así es para que no se me olviden bueno 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 les quiero decir que el primer vídeo lo hicimos saliendo de la rotonda de la unán managua mis amigos no sé si se acordarán de ese vídeo si no se recuerdan pues yo se lo voy a recordar y dónde lo voy a colocar el vídeo en la descripción de éste así es que muy atentos muy atentos muy atentos a los vídeos que hacemos y compártanlo siempre con sus amigos con sus familiares luego de que salimos de la rotonda universitaria la unión managua pues pasamos por toda la pista suburbana que bárbaro que bárbaro este su canal nicaragüense fue un viaje tremendo lindísimo así es que espero que no se lo hayan perdido bueno les quiero decir algo cuando nosotros pues venimos a practicar el ciclismo lo disfrutamos ustedes pueden ver la cámara que va lenta alcance el chaval del canal managua nicaragua pues siempre acelerado ese motor súper nuevecito mis amigos mientras que el de nosotros pues ya un motor de 40 años mis amigos comparado con un motor de 15 años hay una gran diferencia pero aún así pues llegamos al destino que nos proponemos así es que aunque la meta sea larga aunque la meta sea un poco difícil siempre pues llegamos gracias a dios gracias a dios siempre nos da la fortaleza para hacer estos vídeos y bueno qué carretera es esta al final canal nicaragüense esta es la carretera vieja león hay dos carreteras y esta es la carretera la primera carretera la otra carretera en la carretera nueva a león vamos a hacer un viaje de timanagua hasta león por esta carretera ya hemos usado esta carretera a la vez que fuimos a pocho mil y vamos a hacer un vídeo eso que yo sé que se va a quedar sorprendido más de 80 kilómetros vamos a realizar en bicicleta si dios así lo permite yo quisiera ir con una suscriptora que anda por allí son más de 80 kilómetros y no hay regreso ni en bus ni regreso en automóvil ni en camioneta es una gira que tiene que ir y venir en bicicleta son más de 80 kilómetros así es que 80 kilómetros de vida y 80 de regreso así es que vamos a ver a ver a ver a ver si se une esa suscriptora pero si hay que tener aguante que tener aguante en las carreteras cuando uno va subiendo aquí especialmente la que va hacia el crucero esta es la gira que hicimos al crucero mis amigos este es el inicio pues no hay que darle muy duro a la bicicleta cuando vamos arrancando ya calentamos un poco desde la rotonda unan managua todas las pistas urbanas y se puede calentar y luego de eso pues ya irle dando un poquito más pero aquí esta es una pendiente les quiero decir que toda la toda la carretera que va hasta el crucero son puras pendientes así es que aunque vamos como tortuguita pero llegamos mis amigos aunque iba el ahí va el ciclista nuestro de nos sentimos orgullosos de su canal nicaragüense el chavalón del canal managua nicaragua saludos para aldo para osvaldo osvaldo gracias osvaldo por esos detallitos por esos regalos que que nos hiciste es al chavalón y a mí dios te bendiga dios te multiplique dios bendiga a tu familia siempre bendiciones a los un suscriptor de este su canal aunque no lo conocemos pues ahí nos dejó nos regaló unos obsequios y pues son bienvenidos muy agradecido con tu persona aldo desde su canal original su canal nicaragüense espero que vea este videazo a ver a ver a ver a ver espero que no se han perdido los vídeos anteriores mis amigos espero que siempre estén conectados a su canal original acabamos de subir el vídeo desde la rotonda universitaria hasta aquí mis amigos la gasolinera que está aquí la gasolinera 1 de la laguna de nejapa se acuerdan si no pues se lo pongo en la descripción de este vídeo vayan de le dando like vayan le dando like a este vídeo que está súper buenísimo mis amigos también está un vídeo del descenso del 7 sur del descenso todo el descenso que hicimos del crucero hasta el 7 sur o la gasolinera de nejapa la gasolinera 1 así es que dice tremendo vídeo con muy buena calidad y el paisaje impresionante dios bendiga tu trabajo dice silvio matamoros silvio matamoros que bien gracias por estar conectado mi amigo gracias por estar con este su canal nicaragüense dicen por acá oscar gómez saludos hermano bendiciones desde calgari canadá desde canadá está creciendo la audiencia está creciendo la audiencia que está viendo su canal nicaragüense su canal original que alegre mucha gente escribiéndonos desde canadá saludos oscar gómez desde nicaragua saludos para mi buen amigo jesús martínez que siempre está conmigo siempre está con su canal nicaragüense ahora maya así es dice amén dice cómo son las carreteras ese es el vídeo que hicimos nicaragua como son de segura las carreteras como son de seguro las carreteras yo les muestro siempre los vídeos me gusta hacerlo con imágenes con vídeos para que ustedes mismos puedan comprobarlo hay personas que dicen que es nicaragua no se puede andar en bicicleta te roban la bicicleta te roban la cartera ustedes ya lo vieron en su canal nicaragüense no es el primer viaje que hemos hecho muchísimos hemos hecho muchos muchísimos vídeos también en los mercados de nicaragua que supuestamente son peligrosos ahí hemos entrado con cámara con bicicleta con todo y gracias a dios nunca nos ha pasado nada wow qué alegría el descenso yupi dice por acá nada maya saludos a la saludos me interesan las casas bueno a los que le interesen propiedades casa escriben el 55 02 14 71 bueno recuerden que hacemos vídeo en bicicleta pero nos cansamos también nos cansamos necesitamos agüita necesitamos rehidratarnos así que si usted nos hace una invitación pues esperamos pues que por lo menos pues lo básico nos apoye saludos a socorro 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 allá ya la dice saludos desde new new orland así es así se pronuncia espero que así sea saludos bendiciones socorro bueno 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 le llaman la ciudad de las cebollas a cebaco hice un videazo hace tiempo en cebaco en cebaco mis amigos ese es uno de los lugares objetivos que queremos llegar en bicicleta aire y pacheco aire y pacheco que bien aire y pacheco que está viendo su canal original su canal nicaragüense saludos a maurí maurí maurice dávila dávila saludo maurice dávila esa es la belleza de mi cuna terruño de mis amores nicaragua maurice dávila gracias por estarnos viendo gracias por comentar en cada vídeo bueno está el hotel lindo hotel y playa marbella en nicaragua en la playa de pochomil está lindísimo bueno veamos este ascenso como la tortuguita voy a ir siguiendo cami corriendo un poco al trote no crean que voy a altas velocidades no 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 aquí si uno le mete toda toda como decimos en la aceleración y toda la potencia en los pedales pues no llegan ni a la mitad ni ni siquiera 10 kilómetros hace en el crucero esto es poco a poco esto no es de locura hola dice por acá y bueno hay un hotel muy bonito que les recomiendo un hostal muy bonito hostal domínguez allá cerca del aeropuerto de nicaragua excelentes precios cómodo tranquilo seguro por la rocargo ahí les comparto también ese vídeo muy bonito me invitaron a ese hostal estén y yo pues allí deseoso llegué a me han invitado también a otros lugares a esa va a ser una sorpresa también van a ver vídeos especiales para los que se unan para los que sean miembros de su canal nicaragüense qué pasó con canal nicaragüense te dejó lejos te dejó lejos el chavalón no lo miramos si el chaval o pues yo le digo andate adelante chaval o porque si no si no pues va a ser difícil va a ser difícil que vayas teniendo paciencia conmigo así es que sólo le digo pues tenga cuidado y a la hora que salimos pues hacer estos vídeos en bicicleta no hay mucho no hay mucho tráfico no hay muchos vehículos es muy importante decirlo hay que salir muy tremendo de mañana hay que salir muy temprano de mañana para practicar este bellísimo deporte mis amigos vamos viendo ahí está el hostal hostal domínguez hostal domínguez aquellos que vengan a y quieren estar en un bonito lugar y tal hostal domínguez pregunta si tienen conexión a internet claro que si tiene conexión a internet bueno 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 quiero ver quiénes comentaron el vídeo en el descenso en el crucero desde el crucero hasta hasta lo que es la gasolinera de japa verdad bueno dice por acá dice por acá otro comentario muy bonito vamos a leerlo sigan comentando en cada vídeo sigan dejándonos saludos siganos dejando en la fecha de sus cumpleaños dice hola hoy buena receta gracias gracias a ti por estar viendo su canal nicaragüense y cómo llegaste cómo llegaste canal nicaragüense vean ahí le voy subiendo un poquito ya voy en plano eso es importante saber tirar los cambios quizás algunos dirán que lentísimo que lentísimo pero bueno se aprecia muy bonito este lugar aquí hay casas propiedades en venta por donde quiera ustedes van a encontrar casas y propiedades en venta en este sector del crucero aquí pueden ver que le metí un poquito más la pata ya le metí un poquito más el pedal y miren qué bonito se ve este vídeo aquí está otra gasolinera bueno pueden ir haciendo varias paradas yo hice una parada ya por monte tabor monte tabor no sé si conocen por ahí me detuve si no mal recuerdo aquí está la otra gasolinera aquí pueden también rehidratarse tomar agua tomar líquido lo que ustedes quieran y bueno detenerse y voy a seguir adelante bueno canal nicaragüense y que toman ustedes pues generalmente mis amigos salimos desayunados cayó pintito cafecito el chaval o cafecito con leche y yo pues igual un poco de todo y después en el trayecto pues compramos un poquito de fruta y luego pues como a las 11 de la mañana dependiendo del lugar donde vamos pues ya le metemos un poquito más de comida me encanta esa fritanga le falta plátano verde gracias gracias ahora lópez por estar comentando que bien que bueno que bueno dice gracias bueno yo les pongo ahí una comida deliciosa que estuvo riquísima esa esa carne asada que bueno no puedo comer carne asada muy seguido pero ese día pues si andaba muchísima hambre saludos a dalila saludos a dalila desde nicaragua desde su canal nicaragüense que la paz es muy bonito que la paz es feliz junto a tu familia junto a tu mamita a tus seres queridos bendiciones desde su canal nicaragüense bueno bueno aquí como pueden ver hay bastantes negocios también es una zona donde muchos extranjeros les encanta vivir he conocido varios extranjeros que viven en esta zona y que tienen propiedades ya hace varios años y por eso les digo que también adicionalmente a esta carretera aquí no estamos en el crucero vamos carretera al crucero son como 25 kilómetros si no mal recuerdo pero a mí me gusta más ya estando en el crucero sinceramente pues el clima es súper más rico súper más agradable es como que estemos en san rafael del norte es como que estemos en el norte del país y nos pega subiendo esas montañas lindas preciosas así es el crucero un lugar muy lindo para vivir para compartir en familia dicen por acá tenemos se ve delicioso vistoso y muy fresco una comida que les compartí dice por acá un amigo muchas gracias muchas casas me alegra muchísimo me alegra muchísimo el saludo de puerto rico dice dice rosario dice rosario saludos desde nicaragua hasta puerto rico su canal nicaragüense sigue creciendo sigue llegando lejos y qué bendición qué bendición eso le damos gracias a dios siempre cada vídeo le damos gracias a dios mi amigo por el crecimiento que ha tenido este canal y se sigue expandiendo rápidamente que tiene ese canal que se llega crece muy rápido maría paula altamirano dice madrecita muchas felicidades por tu trabajo gracias gracias a maría paula que esos comentarios hicimos un vídeo muy lindo ahí en el tiangue de masaya en el tiangue de masaya les recomiendo que visiten allí el tiangue y le compren bastante yoltamales a la madrecita del tiangue bueno bueno dicen por acá que rico esos elotes esos yoltamales saludos de panamá bendiciones de mi bella masaya que bien me hubiera gustado que me dejas tu nombre para saludarte la próxima vez me dejas tu nombre dicen por acá felicidades al señor le conceda peticiones de su corazón que cumpla muchos años más muchas gracias muchas pero muchas gracias sinceramente gracias a todos aquellos que me regalaron un poquito de amor me regalaron mucho amor verdad ese día bendiciones desde nicaragua torranova dice muy buen trabajo gracias ahí compartimos las pedras de nicaragua masachapa nosotros fuimos en bicicleta mis amigos desde managua desde managua jalamos hasta masachapa esto era algo pues que ya lo teníamos en mente así como tenemos un viaje en mente que muy pronto lo van a estar viendo compartan este vídeo compartan este vídeo hay casas en el crucero claro que sí mis amigos bonitas casas claro que sí cruz garcía que alegre felicidades dice cuando hicimos el vídeo en pocho mil vean ese vídeo en pocho mil nicaragua último minuto ahí sí pónganlo en youtube en pocho mil nicaragua último minuto y después ponen canal nicaragüense que me pase estoy hablando por qué no me callo me dicen por ahí un suscriptor pero siempre le gusta ver no siempre le gusta ver no bueno dice buenos días soy de la ciudad chinandega quiero saber el costo de las piedras cantera porque necesito comprar bueno vamos a hacer un vídeo voy a visitar un lugar y le voy a cotizar el costo de las piedras cantera aquellas personas que lo venden por mayor podemos decir nada por muchas unidades va por unas 10 15 unidades pues te hacen un mejor precio así es que esperen ese vídeo voy a tener que ir hasta hasta huaco y el empalme que va para huaco la carretera huaco y voy a hacerle la consulta en la bandera específicamente en la bandera voy a hacer la consulta ya tengo un vídeo pero eso fue hace como dos tres años entonces vamos a actualizar los saludos casi todos es este 8 mil dicen para acá bueno bueno guau qué preciosa casa hay una casa lindísima y una casa lindísima y en el crucero yo sé que mucho la han visto tienen que llamar al número que aparecen allí o escriben el 55 0 2 14 71 canal nicaragüense y para dónde vas este fin de semana y eso es un secreto y el chelva chelva benavides dice gracias yo quería conocer cofradía tenemos un vídeo de cofradía lindísimo y allí el va pues benavides lo miró que bien me alegra muchísimo voy a volver a hacer ese vídeo de cofradía vamos a actualizarlo dice juan juan manuel nuestra playa dice playa nicaragua masachapa es una de las playas más visitadas más concurrida por los nicaragüenses bueno bueno vean aquí pues subiendo al suave como decimos en nicaragua pero seguro tranquilo hay que tener mucha paciencia cuando andamos en bicicleta usted no tiene que ser el más melo lo importante es que tenga una buena cadencia que no pare que no pare que siga dándole y dándole al suave hasta llegar a su destino lo importante a veces no es la velocidad porque no voy en ninguna competencia lo que quiero es mostrarle el sector quiero mostrarle el lugar como se ve así es mis amigos bueno bueno vamos a ver otro vídeo dice cómo te fue en tu experiencia en la laguna de apoyeque bueno les quiero subir les decir que si llegamos a la laguna de apoyeque subimos el chavalón y yo a la laguna de apoyeque así como ven como tortuguita tortuguita aquí escalando la carretera son como 25 kilómetros de subida hay unas pendientes de 9 por ciento difíciles hasta los carros más nuevecitos ahí le truenas subir en el crucero a los camiones ya no vemos los furgones las rastras ahí mis amigos hay unas pendientes de 9 por ciento que eso sí hay que tener muchas agallas para subirlo bueno dice diego cómo te fue tu experiencia en la laguna de apoyeque pues les quiero decir que esa fue una experiencia inolvidable en la una de apoyeque yo creo que se va a tener que repetir esa gira claro que sí para ganar experiencia en esos terrenos en esos terrenos durísimos en la apoyeque son terrenos que mi amigo o mi amiga eso hay que tener hay que tener hay que tener perseverancia hay que tener agallas hay que tener fuerza hay que tener convicción para estar allí y subir hasta la laguna de apoyeque yo sinceramente felicito a henry henry gutiérrez que él no lo he visto pero él sube él sube ahí ya lo hemos comprobado que él sube el apoyeque de una manera fácil tranquila y que bueno los saludos amigos henry gutiérrez espero que esté viendo este vídeo así sube el crucero yo henricito al suavecito suavecito así es que esa experiencia en el apoyeque fue linda tuve ahí me conocía a otras ciclistas de estelí que venían a apra a un cursar sí sí venían a mostrar lo que tienen en su talento en el ciclismo de estelí para que yo no le llegaba a la ciclista de estelí que lógicamente ellos se preparan tienen otras condiciones y yo pues hasta ahora estoy metiéndome en esto felicito a las mujeres que se están metiendo en el ciclismo yo la veo descender del crucero la miro ascender en el crucero y para que para que la felicito hoy se noemí o bando preciosa mi nicaragua qué lindo estuvimos por este límite amigos pero no en bicicleta y si no eso está lejísimos mi amigo tal vez llegaría pero de regreso no me atrevo a regresar pero si tengo pendiente un viaje a este list de que va va un viaje a este list próximo claro que sí fue una experiencia brutal en la laguna te apoyé que cuando sentí que estás a la orilla de ese volcán de esa laguna te sentí grandísimo te sentí que lo lograste bueno 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 gracias a todos le agradezco muchísimo miren cada vídeo lo disfrutamos cada vídeo que hacemos es para eso es para disfrutarlo usted quizás no tiene tiempo para practicar este deporte pero puede practicar otro deporte no necesariamente el ciclismo ahora usted dirá es posible que yo a mi edad pueda practicar la andar en bicicleta claro que sí mis amigos para aunque usted tenga la edad que tenga para el ciclismo no hay límites la límite los límites como dice el chaval del canal managua nicaragua están en la mente vean yo voy aquí como tortuguita avanzando y el chaval va adelante pero el chaval o siempre cuando me mira me toma una foto y me toma un vídeo y eso me alegra me alegra muchísimo no sé por qué lo hace usted usted dirán por qué por qué me hace esa toma pero cada vez que yo voy subiendo un lugar o una cuesta que es dura que el hábito que me cuesta muchísimo y digo yo vamos a hacerlo de nuevo vamos a repetirlo no importa vamos a hacerlo aún con la bicicleta que tengo que no es tan buena pero no pongo excusa con la bicicleta y entonces le digo voy a hacerlo voy a hacerlo y cuando yo yo lo veo a él a los a las 10 cuadras el kilómetro tal vez oa los dos kilómetros él está ahí esperándome y saca su celular y me tomó un vídeo o una fotografía sinceramente pues eso me motiva dirá a mi papá pues le hace eso y le hace swing mi papá tiene agallas para subir acá en el crucero y bueno eso es lo bonito verdad que uno le muestra a su hijo que que se puede se puede a cualquier edad que usted tenga lógico si ya tienes 90 años 100 años pues bueno aunque he visto algunos señores aquí abuelito que dicen que andan en bicicleta todavía los 90 imagínense ustedes seguro practicaron este deporte le dieron duro al ciclismo mi amigo bueno aquí hay varios negocios vean esta ferretería siempre hay negocios sobre esta carretera buscando el crucero un ambiente lindísimo para vivir un ambiente tranquilo sinceramente la experiencia es nuestra la experiencia que vivimos el chaval lo que yo andando en bicicleta es una experiencia única una experiencia que jamás lo olvidaremos hasta el fin de nuestro día nos acordaremos de esos momentos juntos esos momentos en familia que lindo verdad así usted también puede compartir esos momentos con su hija con su hijo quizás pues no practica ningún deporte pero dígale vamos vamos hombre salgamos a caminar salgamos a correr salgamos a trotar aunque sea saca la bicicleta y hay que quitarle el polvo hay que engrasar la hay que llevarla al tallercito para que salga hija y ahí se va a ir motivando el chaval o la chavala y si usted pues le dice dale vos podés como me dijeron a mí vos podés yo creí que mis 40 años todavía no podía practicar este deporte y bueno hemos llegado hasta los 140 kilómetros hemos hecho 140 un poquito más de kilómetros hasta el día de hoy en algunos viajes que hemos realizado y hemos hecho varias giras lógicamente pero la gira más larga ha sido de ida y vuelta 140 kilómetros quizás eso no es mucho para para los ciclistas que son profesionales se van a reír de mí pero si lo he disfrutado para mí que yo solo lo practico hago unas cuantas prácticas a la semana mientras que los ciclistas élite pues todas las semanas salen todos los días salen de la semana los siete días de la semana en la mañanita están en las carreteras pues yo no mis amigos tengo otras responsabilidades que hacer pero aún así me atrevo los fines de semana hacer esta gira para llevar estos vídeos también con mucho cariño para todos ustedes y también una experiencia una experiencia súper personal lindísima que pues lo llena uno de alegría y de felicidad espero que te guste este vídeo espero que lo compartas hasta el final espero que siempre vengan a su canal original ya somos 67 mil 126 esto va creciendo fuertemente canal nicaragüense se va se va creciendo como la espuma como la espuma va creciendo ya somos 67 mil 126 yo sé que es posible llegar a los 100 mil suscriptores es posible vamos a llegar hasta montetabor montetabor ahí hay un lugar que se llama montetabor ahí viene el chavalón vean lo hoy venía detrás de mí aguantándome y le dije dale hombre dale duro a esa bicicleta desarrollar esos pulmones y bueno me dice dale pues papá allá te espero arriba bueno ya somos 67 mil 126 67 mil 126 suscriptores ya saben por favor echen una manito arriba una manito arriba un comentario que estamos en montetabor un like un like compártanlo con 10 15 o 20 amigos que usted tenga en las redes sociales en whatsapp en facebook en cualquier red social aproveche y envíe este vídeo a todos sus amigos y todos sus familiares gracias a todos vamos a seguir haciendo vídeos en los barrios eso jamás nos cansaremos de ahí de ahí salimos de los barrios ya estamos en los barrios y seguiremos grabando en los barrios no sólo lugares bonitos preciosos de nicaragua nos encanta visitar los lugares bonitos preciosos en bicicleta no es fácil no es fácil embuje fácil en carro es fácil en moto es fácil pero en bicicleta bueno 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 pero si todo cuesta todo dice que quiere celeste que le cueste así es que todo tiene un precio y aquí pues hemos pagado el precio en canal nicaragüense su canal original 67 mil 126 bueno amigos yo creo que este mes podemos hacerla deme en ese regalo compártanlo con 27 con 30 amigos que ustedes tengan en el whatsapp compartan este vídeo para que vean mucha gente cómo se ve nicaragua cómo se ven las carreteras de nicaragua cómo es andar en bicicleta en nicaragua qué tranquilidad es andar en las carreteras en nicaragua hay personas que me dicen canal nicaragüense pero andar en bicicleta es súper peligroso vean hay que quitarse el temor hay que quitarse la duda hay que quitarse esa manera de pensar si no no vamos a salir nunca de la casa en bicicleta o de la cuadra así que bendiciones para todos me despido con mucho cariño de parte de su canal nicaragüense de parte de mi persona de parte del canal managua nicaragua que siempre nuestra motivación el que nos está motivando también para seguir adelante para seguir alcanzando otros logros así que depende también de ustedes que nos ayuden a crecer y que lleguemos a 200 mil suscriptores para que pronto tengamos la placa la placa la tengamos en nuestras manos mis amigos ya falta poquito 23 mil 23 mil suscriptores no es nada no es nada mis amigos así es que depende de ustedes que compartan este vídeo y que se los envíen a todos sus familias aquí vamos a finalizar este vídeo si no pasaríamos una hora este vídeo hora y media hasta llegar al crucero espero que te haya gustado aquí se compensan a dos partes el descenso llegamos hasta monte tabor y aquí pues en el ascenso llegamos a monte tabor espero que te haya gustado este vídeo espero que lo compartas con todos tus amigos con todos tus familiares saludos a todos los cumpleaños saludos a todos y recuerden enviarme siempre antes de una dos días tres días antes la fecha de su cumpleaños saludos entra de mí a lópez que sigas cumpliendo más años de vida su canal original su canal nicaragüense y su canal managua nicaragua lo invito a suscribirse al canal managua nicaragua de ciclismo hasta un próximo vídeo su canal original su canal nicaragüense no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.